¡Buenas noches! ¡Buenvenidos! ¡Buenvenidos al Tiempo que Importa! Todo parece indicar que las camas de cartón de las villas te dirían misericordia si hablaron. Y es que resulta que los juegos por las noches se convierten en un festín sexual intensísimo. Sí, Pablo, sí. ¿En serio? Bueno, esto nos lo confirma el badmintonero Ramón Garrido. Escuche usted, nos hace Sodoma y Gomorra, París, hoy por hoy. Miren. Es cierto que es una orgía ahí dentro. Güey, pues mira, no sé, yo tengo a mi novia, güey. Yo no sé. No, no, la neta es que... Yo no sé, mi amor, eso yo me voy a dormir temprano en la camita de cartón. No, güey, la verdad es que sí. O sea, sí, 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 es un desm***. Sí se oye así de que estás aquí intentando dormir y se oyen ruiditos. Eso sí es verdad, sí, 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 es verdad, güey. De hecho, nosotros ahí en el edificio tenemos el servicio médico. Güey, vas saliendo del servicio médico y al lado derecho, a ver si te manda una foto por Insta, está la caja así, güey, no es pedo, ¿eh? Una caja así repleta de condones. Ah, sí, es verdad, güey. O sea, sí se arma. Imagínate, tienes los mejores cuerpos del mundo como de hombres, como de mujeres ahí. Y pues, pues, es que sí, güey. La novia viendo esto en México, sí. Pero, ¿saben qué? Busquemos un ángulo positivo porque el cartón no rechina. Exacto. Así es que se pueden mover a sus anchas el tibito al prese. Oye, perdón, fueron nervios. ¿Vieron cómo saltaba el atleta en su cama? Sí. No sé, se me imagina cosas extrañas. Ojalá. Ya estás tú también, perdón, Josefa, por salir del clóset, por lo que veo. Me perturbó. Lo que yo sí espero es que usen protección, ¿no? O sea, no vaya a ser que la verdadera medalla les llegue nueve meses después. Ah, una medalla de esas que lloran y necesitan pañal. Una medallita. Hay medallas que llegan como a los tres días también. Pero bueno, yo la verdad es que no los culpo. Son los mejores atletas del planeta. Saben lo mucho que valen sus genes y por eso los andan intercambiando con sus equivalentes. ¿Cómo los genes? Sus genes. Como tazos. Bueno, y si usted quería que los atletas olían a sudor y a gloria, pues no. Huelen a látex y a cloro. Solo los nadadores están acá. Ah, sí, cierto, solamente. Aguita de coco. Siempre supe que en las villas se hablaban muchos idiomas, pero no imaginé que también se usaran tantas lenguas. Exacto. ¿Pero cómo? Ok. Confunden a medallistas. Es tan guapo que su cartón ya está deshecho. Le han dado demasiado uso. Ya se aguagó todo. Pero miren. Ahí va la imagen. Ahí está Tomás Checon. Mírenlo. Ándale, Tomás Banca de Parque. Sí. Echase una dormidita. Está bien. ¿Alguna señorita que lo recoja y lo lleve a un departamento a dormir bien? Digo, no sé. Pobrecito. Quedó como cartón corrugado. Pero, ay, si me hubiera encontrado este muñeco, yo sí lo hubiera adoptado cual perrito callejero. Me lo llevo a mi casa. Con sus troquetitas. A ver si lo educo. Qué lindo, Pablo. Yo, de hecho, por un momento pensé que era el indigente Noroña. No, o sea... No, no. Pero, bueno... Este sí se baña. Este es más sexy que Noroña. ¿Quién es más sexy? Noroña, por supuesto. Lo bueno es que lo hizo allá, porque la verdad es que si lo hubiera hecho aquí, ya no tendría celular, cartera ni mochila y posiblemente tampoco ropa. Exacto. Exacto. ¿Ven de dónde? Es que pasó, campeón. Al parecer, alguien ya no aguantó el ritmo de la vigorosa actividad sexual en la vida. Puede ser eso. A eso me gustabas, checón. Pero fíjense, con todo, tierra, pastito, no deja de ser un verdadero papucho que se ha ganado el corazón de todos nosotros. Es un papucho. ¿Cómo lo ves, mi querida José? ¿Sí está muy papucho? No, sí está muy, muy bonito. Está muy bonito. Muy bonito, dice. ¿Qué? Y hablando de albercas, ¿saben qué? Hacerle piojito a una competidora de nado sincronizado no es nada fácil. ¿Por qué? Porque vea esta nata transparente tan extraña que utilizan para peinarse. Yo creo que se la tienen que quitar con una espátula o algo así. A ver. ¿Qué es eso? Es como un casquito de bici. ¿Pero de qué es? ¿Qué es eso que traen ahí? O sea, ¿qué sustancia es? Se ponen grenetina. ¿Es loco por Mary? ¿Pero sabes qué? Se ve más natural que el peluquín de Adal. Eso sí. Es que el peluquín de Adal habla. Sí, le voy a preguntar dónde porque yo ya... Ya se está yendo la gente del estadio. Bueno, hombre, sé feliz. La mujer esa que acabamos de ver trae la cabeza más dura que adolescente puberto viendo porno por primera vez. Oigan, seguro Cristian Martiloni está muy orgulloso de que un atleta de alto rendimiento haya copiado su peinado. Sí, es cierto. De hecho, eso es lo más tieso que he visto al menos desde que pasé los 40 años. ¿Sabes qué? Ahorita que vi eso, me acordé de tantas y tantas ocasiones en que me han dicho que en el pelo no. Ya entendí por qué. Ya me quedó claro. ¡Wow! Sí, ¿no? Llegó ese bello momento. El momento que México entero espera. Vamos ahora hasta París con Roberto López Olvera, quien ya encontró la forma de beber en el trabajo. Ok, oye, a ver, ¿dónde estás? Se ve muy divertida esa zona. Ya vi pasar algunos elementos muy interesantes hoy. ¿Qué pasa? ¡Hola, señor López Olvera! ¿Cómo están, mi querida Estaca, mi delgay, amigos? Qué gusto poder hacer conexión hasta México en un lugar donde la policía, pues aquí estamos viendo cómo pasa y se va rápido, ¿eh? Aquí está Peligrosón, está cerca de la Bastilla, está bien sabroso el ambiente para todos aquellos valientes que les gusta rifarse el físico, que tienen la piel bastante gruesa, que no se intimidan ante nadie porque, pues la cosa sí está picuda, aquí está picuda, así que por favor tomen todas las precauciones y pónganse a ver esto que es. Espérate, hablando de tomar, se te ven los ojos así como hinchaditos, Roberto. ¿Cuánto tiempo llevas en la zona roja? No, porque tus ojos ya combinan. Sí, sí, sí. Ya, las pocas horas de sueño y el arriesgue son combinaciones que hoy en día tienen este tipo de provocaciones. Pero bueno, la verdad es que les tengo una historia increíble. México no conquista el mundo porque no quiere. Y es que otra vez es una muestra de cómo México, cómo los productos mexicanos, conquistamos Francia, conquistamos París. Y esta es la nota del día, señores, por favor, si tienen sed, aprovechen este momento. ¡Venga, agua, mi niño! Demonios, ya son muchos días aquí en París y ya me está entrando el mal del jamaicón. Ojalá solo me entrezo, ¿verdad? Pero ya traigo ganas de mi México. ¡Ay, güey! Una taquería. A ver... Oye, ¿quieres algo más fuerte que ganas tacos? ¿Más fuerte? ¡Claro! ¡Claro! ¡Vente! ¿A dónde me lleva mi paisana? No vaya a ser que esté engañándome y luego... ¿Qué hago? Cada vez se pone esto más oscuro. ¿Y esta gente de dónde salió? ¿Ahora por qué me está metiendo a la cocina? ¿No vine a pedir chamba de cocinero? ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es lo que necesitaba. Un apapacho amígado mexicano. A ver, Caro, tú me trajiste aquí. Cuéntame, ¿qué es esto de la Mezcalería París? La Mezcalería es un bar escondido que está cerca de un restaurante mexicano y es, bueno, muy famoso para los franceses. Les gusta mucho. Este increíble lugar transpira México. Veladoras de santos, piñatas, papel picado, zarapes, periódicos mexicanos. Un pin... triunfo sin duda. Y me vas a dar uno de los tragos insignias de la Mezcalería París. Así es, es el más famoso aquí que tenemos. Se llama No Mames. ¿Qué? No Mames. A ver, pásamelo. Perfecto. Vean nada más esto. ¿Me puedo agarrar de aquí? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? No Mames. Lo voy a probar y me dices después que tiene. Salud. No Mames. Está bien bueno. ¿Qué es? Ok, es un poco de mezcal. Tenemos un poco de limón para que sea verde. Y la decoración es leche. Aquí proponemos el mezcal para la degustación y también con el cóctel para mostrar que el mezcal es muy versátil. Para todo mal, un mezcal. Y para todo bien, un mezcal también. Pero este elixir de los dioses ha cobrado víctimas. Y aquí le mostramos un fiel testimonio de él. Póntala. Mira, mi querido López Olvera, me da gusto ver que tu amigo, que estaba muy emocionado, sí traía mascarita. Protección, pues, para la lucha. Yo estoy súper molesto, güey. ¿Qué? A Roberto lo mandan a París y lo dejan chupar en televisión, güey. Sí, es cierto. ¿Y nosotros qué? Hola, hola. ¿Qué? ¿A quién le habla? Oye, Miquel, está acá. La verdad es que uno tiene que rifarse el físico siempre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y de pronto aquí pasan este tipo de situaciones. Espérate. Ya te perdí la comunicación. ¡Ah, López Olvera! Uno tiene que estar aquí jugándose, rifándose el físico, poniéndose la máscara y, por supuesto, hacer todo tipo de cosas por acá. Yo les mando un abrazo. No, no, no. Esto está bonito, cada vez más turbio. Entonces, la verdad es una locura. Señores, los amo. No, igual nosotros. Oye, cuídate mucho. Sí, la máscara, Roberto. La máscara. Recuerda la máscara para la lucha. Adiós. Dios, qué injusta es la vida, güey. ¿Viste? O sea, mezcales, amigas de ocasión. Estos juegos nos han dado muchísimas sorpresas, como la de una figura muy conocida por nosotros, mexicanos, que está compitiendo, pero por otro país. Vea usted y sea testigo de esta horrible traición a la patria. Me parece inaceptable. ¿Qué dice ahí? Miguel Hidalgo por Brasil. Miguel Hidalgo. ¿Qué hace Miguel Hidalgo compitiendo por Brasil? Asqueroso. Es repugnante. ¿Qué sigue? Que veamos a Morelos y Pavón representando juntos a Nicaragua enclavados en pareja. ¿A los dos? Sí. ¿Cómo puede ser? Cámara brasileño. Síganle y nosotros les vamos a robar uno de sus héroes patrios, ¿eh? A Ronaldinho, por ejemplo. Está bien. O sea, ya lo hubieran disimulado un poquito. O sea, le hubieran dado vida a Miguel Hidalguiño y Costillinha o algo. O sea, para que no se vea tan mal esto. Pero miren, a lo mejor Hidalgo se enojó porque la conada no le pagó su beca. O sea, y por eso se cambió de país. O pregúntenle a Lana Gabriela. Me gusta lo de Lana Gabriela. O sea, me late Lana Gabriela, pues sí. Oiga, pero lo que sí hay que reconocerle es que para la edad que tiene, que el cura Hidalgo esté siquiera respirando es impresionante. Sí, la verdad, sí. Sobre todo después de que lo decapitaron. Claro, claro. ¡Guau! Oigan, y aquí como en El Triunfo que Importa nos gusta ir hasta el fondo de las noticias, logramos conseguir una entrevista exclusiva con Miguel Hidalgo. ¿Te cae? Sí, claro. Para que nos cuente un poquito esta traición, ¿no? ¡Qué horror! Buenas tardes, ¿cómo están? Pues mira, lo que pasa es que ya me despedicé de ustedes, ¿eh? Porque me echaba un grito cada septiembre, pero necesito más reconocimiento de un nacimiento. Pero si en México lo tenías todo. Es más, hasta te regalamos un pueblo y te la cantó José Alfredo. No, 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 me regalaban dolores nada más, es lo único que me dieron, ¿eh? En Brasil me regalan más cosas, como caipiriñas, me dejan andar en tanga, en el carnaval. O sea, lo paso mucho más divertido, ¿eh? Bueno, ok, lo entendemos. Pero ¿a qué te dedicas por allá? Ah, pues ahora estoy enfocado en el triatlón, ¿eh? Y ya le gané a los españoles. ¡Otra vez! ¡Me la perro choda! ¡Sí, mi hostia! Oye, ya, 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 don Miguel, serénese. Y cuando terminen los juegos, ¿piensa usted volver ya finalmente a México, a su patria? Ni aptas niños, ¿no? Ya te dije que no. No hay manera, no hay manera de que yo regrese. Nada más me andas tocando las campanas, ¿eh? Ya me voy, ¿eh? Porque están tocando mi nuevo himno, ahí está. Brasil. La, 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 la. Esa es tradición. Vamos a ver cómo van los países en el medallero parisino. A ver. Obviamente, la pugna allá arriba sigue siendo la diferencia en el oro. Ajá. China tiene menos medallas, pero más de oro. Ok. Oye, y a lo mejor usted va a decir que esas son muchísimas medallas. Y sí, porque resulta que en París se disputarán 329 eventos que multiplicados por tres dan 987 medallas. Pero bueno, muchas de ellas son en equipo y el pronóstico es de poco más de 5 mil medallas de las que se entregarán en estos juegos. O sea, son muchísimas, son muchísimas. Muchísimas medallas. Sí. Oye, Pablo. Esta noche queremos rendirle homenaje a una de las disciplinas en la que varios famosos hubieran destacado. Pero el Comité Internacional decidió no meter a los juegos. Se trata del lanzamiento de pensión alimenticia. Gran disciplina y el bronce va, por supuesto, para Luis Miguel, quien a pesar de su esfuerzo en lanzar ese dinero hacia otros lugares, no sé, paraísos fiscales y demás, no logró pasar de la tercera posición. Muy bien. Lo sentimos, Sol. Lo sentimos, Luis Miguel. La plata, sin embargo, es para Manuel Loco Valdés, veterano de este deporte que dedicó toda su vida a lanzar su pensión hacia otras cosas, casi todas ellas en polvo. Pero el sorpresivo oro va para Cristian Nodal, quien salió de la nada y decidió lanzar el dinero de la pensión a una enorme boda y no se lo dio a la mamá de su hija. Qué casualidad, ¿no? Qué cosa tan extraña. Felicidades. ¿Y tú cuándo vas a reconocer perdón a los hijos que dejaste ahí en El Paso, Texas? Perdón, perdón, pero se me hace de muy mal gusto reproducirte así nada más sin responsabilidad. Yo nunca lo he hecho. Si usted lo quiere hacer, allá usted. Hay una señora que me está, llame y llame. ¿Le doy su celular? ¿No serás tú? No, no quiero.